¡Gracias! ¡Gracias! ¡Camargo Chihuahua! ¿Cómo extiende? Con este 18-0 profesional Y el tiempo venceró 19-213 Allá va el segundo marido No escucho a la gente Arriba las mujeres Vamos a ver ¡Camargo! ¡La gente prendida! ¡Ahí está Belín Baca! ¡Saliendo en este momento, señoras y señores! ¡Y se va a quedar con un tiempo de... En estos momentos Daniela González Ahí sale a Guerrida también Es el segundo Barril ya voltea A ver el tercero y último Tiene la posibilidad En estos momentos Así Con este tiempo Señor oficial Esa que tienen que tener Definitivamente Vamos a ver Este momento El segundo bien librado Y nos vamos con el tercero Para entrego Liliana Corral Y el aplauso Del público señoras y señores Para que tenga un 18 Ahí tenemos al primer Barril vamos a ver Carla Del primero al segundo Los 27 metros librados Va el tercero ya volteó Vamos a ver La que nos representó Allá en Lima Perú En esto Forma así Va a concluir Con este tiempo Excelente participante Y nos vamos Y yo lo escucho A la gente de Camargo A la gente de Camargo En estos momentos Que va al tercer Barril Vamos a ver mi gente Que se oiga fuerte El apoyo Ahí está Sachenga Pérez Y en este momento Cae bandera Y cae el tiempo Camargo Chihuahua A tomar ese Barril Vamos a ver Rápidamente Yo lo escucho Camargo Apoyando Va a destacar La manuela Para el tercero Tiene posibilidades Señoras y señores Viene usted Ahí la gente de Camargo Apoyando Y se queda con Tiene esta arena Excelente Y ahí Mediendo Vamos a ver Verónica Beleta La de Podemos Chihuahua En estos momentos A cerrar su recorrido Tencel Se dice Que Verónica Beleta Se va a quedar Con Un tiempo De En estos momentos Ahí va Abriendo También La participación Estefanía Ortega Desde Podemos Chihuahua Ahí la tenemos Corriendo Alcanzando Presentándonos A su caballo Y Señoras y señores Se queda con 19-12 Y Estamos viendo Una cortesía De Salamandra Zapatería En estos momentos Vamos a ver Allá Sale esta jovencita Del segundo barril Al tercero Tiene posibilidad De bajar Ese 17 759 Y en este momento Me informa Daniela Martínez Con un 22-42 En ofrecer Todo su esfuerzo El entrenamiento Que han tenido Ahí vamos Al segundo barril Recorriendo Marca el 8 Marca el 8 Saliendo libremente En estos momentos Al tercero Y último Gracias Salamandra Zapatería Por estar aquí Y va a concluir Y estamos ahí Viendo Diana Portillo Vea Como entra En ese primer barril Al segundo Ahí Finalización No se preocupe En este momento Este tercero Es bien librado Y se va A quedar Con Tiempo Al segundo No se preocupe 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 Gracias.